Así es, ya se está sintiendo, ya se está viviendo esta previa, porque a las 19 horas, como bien decía Fer, comienza este partido. Rosario Central recibe a Peñarol en el gigante de Arroyito. A las 14 comienza este operativo de control. A las 16 se abren las puertas, pero necesitamos más detalles de cómo se va a poder circular por la zona. Así que estamos acá con Gustavo Bada, director general de Tránsito Rosario. Gustavo, bueno, contanos cómo se va a llevar adelante este operativo en el día de hoy. Bueno, como bien decías, el encuentro comienza a las 19 horas, por lo que a las 14 están dispuestos los cortes. Algunos ya han comenzado para poder disponer la seguridad del evento por parte de la policía de provincia. En este sentido, la Secretaría de Control de las áreas de inspección general, control urbano, la Dirección General de Tránsito, acompañan este dispositivo para el ordenamiento y que el entorno esté lo más, valga la redundancia, ordenado posible. Tenemos entendido que no es un operativo común y corriente, es diferente a los demás. En esta ocasión contamos con hinchas de Uruguay, con un público visitante. Exactamente. Por eso se realiza un corte total de Boulevard Avellaneda para poder garantizar el movimiento y la movilidad de la parcialidad visitante, que está a cargo de la policía de provincia. Todos estos cortes que habitualmente no están generados, como es el de Boulevard Avellaneda y Génova, se va a realizar en Almafuerte para poder gestionar estos movimientos de las parcialidades y entender también que lo que marca nuestra ordenanza local es que cuando el Club de Rosario Central dispute un evento en condición de local, el estacionamiento sobre el Boulevard Avellaneda se haga en sentido contrario a la circulación, da más manos en ambas calzadas, de ambas manos, para facilitar también la salida, que en esta ocasión va a estar demorada también para la hinchada local, ya que, bueno, tiene que primero salir la hinchada visitante y luego la parcialidad local. Bien, para los rosarinos y rosarinas que no van a venir a la cancha, pero que les interese esta información, Avellaneda y Almafuerte bloqueado totalmente, ¿a partir de qué hora? A las 14 horas comienzan los cortes totales, considerando también que hay vecinos que tienen que acceder a sus viviendas, comerciantes, también la logística y distribución de mercadería que se considera y ya a las 16 con la apertura de puertas los cortes van a ser totales, pero previsto para las 14 horas. Y la recomendación es tener en cuenta que va a haber personal de la dirección de tránsito dirigiendo en distintos sectores y también no solo Avellaneda, sino que es parte de Cándido Carvallo y el túnel, el selonio escalada, tienen un único sentido de circulación a la salida del evento. Entonces va a haber gente que va a estar circulando en estos sectores en sentido contrario y va a haber personal de tránsito dando esta indicación. Completísimo. Bien, Sonia, Maxi, Fer, Gustavo los escucha, pero se entiende exactamente de qué se va a tratar el operativo en el día de hoy. Por supuesto, tener en cuenta que las hinchadas y los colectivos sí tienen su lugar. Una cortita, el tema de la logística para el micro de Peñarol, porque estamos trabajando en la concentración, ya vamos a charlar con el presidente del club. ¿Cómo han diagramado, teniendo en cuenta que estaban también preocupados desde el club un poco por la seguridad y demás? Bueno, la policía ha dispuesto distintos eventos para garantizar la seguridad de los visitantes que van a estar en un sector del estadio ubicados y acompañados por policía de Santa Fe y todo el dispositivo que genera la municipalidad respecto de poder garantizar esta movilidad. Ustedes van a prestar colaboración con la policía en lo que es el traslado del micro del hotel céntrico al gigante, con la policía de tránsito. El traslado y la escolta de los visitantes como de los locales también está a cargo de policía de provincia y los cortes están a cargo de la dirección de tránsito. Van cortando y van pasando. Van haciendo algunos cortes preventivos. Bueno, hay muchas recomendaciones, como las que nos cuenta Gustavo. Después vamos a ampliar las que llegaron por parte de Rosario Central de manera institucional para sus hinchas dentro del gigante y ya las que tenemos de Peñarol que en un rato vamos a hablar. Ada, le agradecemos mucho el contacto. Buen trabajo para ustedes. Muchas gracias. Gracias Marina. Ya volvemos ahí, quedate trabajando en el gigante. Volvemos que queremos ver si ya hay bandera, ya hay color, que pasa ahí, en frente de la casa de Rosario Central. Ah, ya hay algunos, mirá. Ya hay algunos. Pero ya volvemos con vos Marina, nos vamos a la puerta del Holiday Inn, del hotel céntrico en donde está Peñarol, porque allí está Gabriela Peralta con la delegación del equipo que va a enfrentar Rosario Central esta tarde. Gabi. Sí, les cuento algunos detalles. Recién terminaron de almorzar todo el equipo que está muy relajado, que fue recibido en un hotel céntrico de la ciudad, que en horas de la mañana pudieron ver a algunos hinchas que se acercaron de Peñarol y también esta paradoja que se da, que se acercaron a algunos hinchas de Newells por su vínculo sobre todo con Maxi Rodríguez. Como verán, están aquí. Claro, viste, digo, polémico porque yo me sorprendí, al menos no pensaba que me iba a imaginar encontrar con algunos hinchas de Newells, pero estaban también temprano aquí. Como verán, un ámbito muy agradable, el que se vive en el hotel, están muy tranquilos, muy relajados, pero pensando en lo que se viene en las próximas horas. Estamos junto al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien va a hablar gentilmente con nosotros. En principio, Ignacio, preguntarte, bueno, ¿cómo los recibió la ciudad? Muy bien, muy, muy bien. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y nos recibió bien ahí con un insuceso con el ómnibus que chocó ahí contra unas ramas, pero nada grave. Hoy hablé con Gonzalo Belloso, con el presidente de Rosario, que tenemos una amistad de hace mucho tiempo, y me dijo que acá los árboles eran hinchas de Rosario, que hasta los árboles nos estaban esperando. Pero más allá de la broma, estamos muy bien, está divina la ciudad y pasando las horas para que llegue el partido. Le voy a pasar mi retorno, Ignacio Ruglio, para que pueda hablar con ustedes, aclarando también esto que había ocurrido más temprano. Recordemos que se había mencionado por qué llegó roto el ómnibus que traía a Peñarola. Allí está la explicación. Aparentemente fue un accidente con alguno de los árboles en el recorrido, desde el aeropuerto internacional de Islas Malvinas hasta el hotel. Ya los está escuchando. Está Sonia Marchesi, la conductora Maximiliano Raimondi y Fernando Linciardi en piso. Bueno, Ruglio, gracias por estos minutos con el Noti. Y la gente acá con Telefe Rosario, bueno, menos mal que fueron los árboles, ¿no? Porque con las recomendaciones que habían emitido en ese comunicado, teníamos miedo que haya sucedido alguna otra cosa. Ustedes saben que se generó una polémica enorme en Rosario porque algunos sostenían que era un poco desmedido el comunicado que ustedes sacaron advirtiendo sobre los peligros en Rosario. Bueno, puede ser. Y no dudo que pueda haber provocado alguna sensibilidad y está bien que así sea porque todo el mundo quiere y cuida y respeta su ciudad. Mi obligación como presidente del club era advertir a la gente que a veces las noticias que llegan en el exterior no son las mejores y bueno, yo tengo que cuidar a los 3.000 socios e hinchas que vienen porque esa es mi responsabilidad. La realidad te digo que después que ayer estamos acá en Rosario y que ayer tuve la oportunidad de caminar un rato y ahora lo mismo, es una ciudad que se la ve súper tranquila. Ustedes que son los que están acá sabrán realmente qué es lo que pasa. Yo con todo el respeto del mundo y entiendo lo que me decís y lamento que haya sido así mi obligación como presidente del club es advertir a mi gente que se cuide cuando leemos algo que, como te digo, después no parece ser así o al menos lo que hayamos visto. Sí, es lo que decíamos, ¿no? También que ha sido Rosario noticia a nivel nacional e incluso internacional y entonces, bueno, la advertencia es frente a lo que uno imagina podría llegar a pasar y no tal vez lo que ocurre realmente. Pero nos metemos en el ámbito deportivo. Bueno, bienvenido Ignacio a la ciudad de Rosario con un dejo parecido también con la Montevideo que trae un peñarón. Un peñarón que, ¿cómo arranca esta instancia copera? Porque estamos hablando de un campeón en cinco oportunidades, un campeón en otras tantas, viene un poco alicaído en sus participaciones continentales, pero ¿cuáles son las ilusiones en esta instancia? Bueno, todo el mundo nos dice que el clásico acá, Rosarino, se vive muy parecido al de Montevideo y que son ciudades muy similares, partidas al medio por la pasión del fútbol, central y Ñuls ustedes, Peñaroli Nacional nosotros. Así que eso es algo que escucho desde hace muchísimos años y que pareciera ser así. Y después, también lo que dijiste, somos el equipo hoy en día que juega esta Libertadores con mayor cantidad de títulos, al no estar Independiente que tiene siete Libertadores y Boca que tiene seis. Peñarol es el máximo copero en esta copa con cinco Libertadores ganadas. Así que en esta Libertadores ostentamos la marca esa. Hace ya el 2011 que no llegamos a la final, final que perdimos con Santos. En 2021 llegamos a una semifinal de Sudamericana que perdimos por Paranaense. Y bueno, y ahora queriendo hacer volver al fútbol uruguayo a ganar torneos internacionales que bueno, que nos acostumbramos durante varias épocas y varias décadas y ahora se nos ha hecho un poco esquivo. Estamos con mucha ilusión, el plantel está fuerte, venimos primero en el campeonato local y siempre la competencia internacional es diferente y más contra los equipos argentinos. ¿El hincha Peñarol se lo exige lo de la copa o ya se acostumbró a que es difícil ganarla? No, te lo exige todo el tiempo. Por más que haya pasado tres décadas sin la copa, no hay una copa que inicie un sorteo de Libertadores que te digan hay que volver a ganar a Libertadores, queremos la sexta y eso. Peñarol creó la Libertadores, ganó la primera, ganó la segunda, ganó el primer torneo intercontinental que vino América, es decir, somos quienes hemos marcado la historia, así que... No asusten el hincha central, por favor, No asusten el hincha central. No, pero después los presentes son diferentes a la historia, entonces la historia, ya no se gana con la historia, pero sí nunca la dejás de tener y nosotros la reivindicamos. Bueno, a ver, con un entrenador con mucha experiencia, como digo Aguirre, con alguien muy querido en el club, pero seguramente referenciándose mucho en un hombre de muchísima experiencia como Miguel Ángel Ruso, que le da un plus, entiendo, ¿no? ¿Lo ven eso también ustedes? Más allá de lo que vemos nosotros, para un equipo que lo tenga Ruso, ganador, por ejemplo, de la Copa, con un hijo conocido como Abel Hernández. Bueno, con Miguel Ángel Ruso estuve en el sorteo de la Copa ahora en Asunción hace unos días y bueno, estuvimos charlando un rato de fútbol y es siempre un placer escuchar a alguien que ha escrito la historia, que es un técnico bicho, como decimos nosotros, que sabe mucho de este tipo de partidos y que hay que tomar las precauciones necesarias siempre que tenés técnicos coperos y con experiencia tenés que tener cuidado porque lo saben hacer bien. Presidente, ¿conoce el Gigante usted personalmente? No, no conozco, no conozco, es una cancha emblemática del Gigante de Arroyito y no lo conozco. Va a sentir la presión, presidente. Déjeme decirle que va a sentir la presión. Acaba de perderse atrás pero hacía muchos años que no perdía ahí en el Gigante, o sea que va a tener una parada brava su equipo. Sí, 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 estuvimos siguiendo y estuvimos siguiendo ese partido con Barracas que perdió después de tantos partidos sin perder. La realidad es que lo estaban haciendo bien de local, ojalá hoy vuelvan a perder pero la realidad es que es como tú decís, sabemos que vamos a sentir la presión de cuarenta y pico de mil hinchas de cuarenta y pico de mil hinchas de Central. ¿Firma el empate en el Gigante hoy? Un empate lo firmo y bueno, yo qué sé, según cómo se vaya dando el partido. Si nosotros no vamos con un empate es un buen resultado. La realidad es que venimos a buscar los tres puntos porque tiene toda la pinta de que este grupo al menos en los papeles lo deberíamos definir con Central y con Mineiro y bueno, es un rival directo. Bueno, la última agradeciéndole por este ratito con el noticiero de la gente de Teleferrosario. ¿Hay muchos hinchas uruguayos? ¿Está al tanto de cuánta gente llegó para acompañar a Peñarol? Todas las entradas, las 2.800 que nos dieron, las 2.800 están colocadas, son 60 ómnibus que están en un camping a 70 kilómetros de acá que llegaron entre las 8 y las 11 de la mañana y ahora está Camping Victoria, exacto. Y ahora están almorzando, hablé hace un ratito con la gente de la hinchada nuestra y ya en un rato salen rumbo al punto de encuentro. Gracias por el rato Presidente. Gracias Rubio por el respeto y la bonanza. Gracias a ustedes por estar acá y es un gusto. Muy amable, bienvenidos a Rosario. Gracias Gaby también, buen trabajo también para Gabriela Peralta, consiguió allí dialogar con el protagonista de lo que va a ser hoy el primer encuentro de Libertadores. Bueno, el clima ahí Gaby para cerrar entonces, algunos hinchas, pero está relajado, ¿no? La delegación se la ve relajada una vez que terminó de almorzar. Sí, se han sentido muy cómodos evidentemente en la ciudad, en ese sentido los vimos algunos de los jugadores de transitar por aquí, moverse a sus anchas en el interior del hotel, sí nos aclararon que no estaban en condiciones de dar entrevistas antes del partido, tienen la idea de sí brindarlas por supuesto después del mismo, pero en principio están concentrados ahora en la tarea que tendrán que emprender en una cuestión de horas, podríamos decir, porque falta muy poquito para el partido. Y algunos hinchas que vinieron fundamentalmente en horas de la mañana, ahora cesó un poco la presencia, pero sí nos llamaba la atención esto, de que aparecían no solamente algunos hinchas de Peñarol, sino también algunos de Newell's que querían tomarse alguna imagen, alguna foto aquí con los jugadores.